Me guarda donde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, que no va a andar Si hay algo que esconder, no hay algo que decir Siempre será mi amor, mi amor es saber Porque el tiempo es para vivir Esos fueron momentos que pasan los ritmos Que un amigo es un gran humor Brisa fue la oscuridad Siempre será mi amigo, tengo el amor Vienes los abrazos sinceros de los amigos Por un aplauso para todos nosotros Quien es un abrazo sincero de los amigos Brisa fue la oscuridad Siempre será mi amigo, mi amor ¡Feliz día, Che! ¡Muchas gracias! Que se segan con el sol Lejos de la gran ciudad En la fin felicidad Vamos a comer juntos a la barra ¡Feliz día, Che! ¡Feliz día, Che! ¡Feliz día, Che! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!